hola amigos muchísimas gracias por estar otra vez aquí en mi canal y sean bienvenidos y les deseo una feliz navidad ahora vamos a hacer unos tamales con hoja de plátano y les enseño el procedimiento de vamos en esta ocasión vamos a usar man a este harina de maíz de este se me hace muy más buena para hacer tamales siempre tiene que ser de maíz aquí tengo la olla ya con con dos tazas de caldo de pollo donde cocí el pollo con ese mismo voy a amasar a hacer la masa para los tomales porque se tiene que cocer me puse cinco tazas de harina de maíz aquí en la olla y hoy le voy a poner un sazonador de pollo su una y dos cucharadas cucharadas grandes este es el caldo del pollo y lo tenemos que estar moviendo para que no se pegue estos tamales son con hoja de más de plátano y con la masa cocida tengo que coser la masa y tiene que estar mover y mover para que no se pegue y para también que no se haga como unas como pelotitas en la masa para que quede suavecita nomás hice cinco tacitas de harina de maíz porque no voy a hacer muchos tamales aquí me van a salir con unos veinticinco tamales la masa cuando ya está un poco dura y ya se mira que mira que está hirviendo y es cuando ya está lista y se deja enfriar un poco para poder hacer los tamales que no esté muy caliente aquí corte cinco tomates y también a cosí unos chiles de estos chiles chile nuevo méxico del pap es chile pa no está picoso pero esto lo hago para poderlo ya está sin semillas miren y lo hago este lo licuó para para que le dé color a la masa y también al pollo por eso cosí son cinco chiles y son cuatro tomates también le pongo un vaso de agua miren así queda esto y se lo le pongo a poner nomás la mitad para que lo demás no voy a usar para el pollo así así hay personas que usan también la manteca de de puerco pero a mí no me gusta la manteca de puerco le pongo aceite no le pongo mucho es y así no más esto es nomás para que quede suavecita la masa y continuó voy a continuar moviéndola para que no se vaya a pegar porque si se llega a pegarse esto se ahuma y queda con mal sabor y no se pueden hacer los tamales tiene que moverlo hasta que la masa se cosa tiene un poco de trabajo pero vale la pena quedan muy sabrosos los tamales y muy suaves para comerlos muy deliciosos ya la masa ya está lista miren ya está hirviendo si pueden ver las orillas ya está lista miren quedó aguadita así está bien porque ya cuando se hacen los tamales quedan suavecitos y quedan buenos así que no queda muy dura la masa porque no no quedan buenos hay personas que le ponen mucho aceite o manteca de puerco pero yo le puse poquito no me gusta con mucho aceite y esto ya está y después les enseño como como hago el pollo este es el pollo que lo voy a poner a los tamales y lo estoy desmenuzando a no ponerle pedazos muy grandes y luego le pongo unas un sazonador de pollo unas dos cucharadas y y y y y y y y También le pongo un poquito De este paprika Paprika Es un chile molido Pero no picoso Es nomás para que agarre color Le puse también dos cucharadas a la masa Y le voy a poner al pollo Lo tengo que guisar para después ponerlo Ya ponérselo los tamales Estos tamales los pueden hacer así con la masa cocida De lo que ustedes quieran De res De pollo O de puerco Y con la masa cocida Siempre que aquí quedan muy buenos Son tamales centroamericanos Tiene un poco de trabajo Es un poquito más de trabajo De los tamales mexicanos Porque hay que cocer la masa En México no cocen la masa Si cruda lo ponen En la hoja Y luego en México usan Hoja de maíz Pero quedan buenos También con la otra hoja Los tamales son buenos Como sea Con un cafecito en la mañana Con un atolito Un champurrado Me gusta deshacer bien el pollo Bien deshebrado Para cuando esté haciendo los tamales No me cueste mucho Estarlo Poniendo ahí en la masa Ahora le voy a poner Lo demás de Lo que licue Con el tomate Con el chile Lo que me sobró Se lo voy poniendo Poco a poco Y lo voy mezclando Para que Todo el pollo Quede Agarre color Que quede parejito El pollo Ya lo cociné Miren Ya está guisado Ya listo Para hacer los tamales Nomás voy a esperar Que se enfríe poquito Para poder hacer los tamales Miren Quedó muy deliciosa De buen sabor Que no quede salado No me gusta salado Y también le pongo Olivos O papas También un pedazo de papa Le puede poner Pero en esta cocina Le voy a poner olivos No más el pollo Y olivos Me gusta que la carne Me gusta que la carne Queda muy deshecha Para poder No me gustan Los pedazos grandes De pollo Y ya está lista Ya lista la masa Y el pollo Y ahorita les enseño Cómo tengo que hacer Los tamales Después las hojas De plátano Tenemos que Bueno yo las paso En la lumbre así Para que se pongan Miren aguaditas Para poder envolver Los tamales Y luego las lavo Primero Porque A veces traen tierra Es un proceso Muy largo Pero Como les digo Vale la pena Quedan muy buenos Los tamales Ok Ahorita les enseño Cómo Yo le pongo Poquita Voy a dar Otra cuchara Porque está Como que no Ahorita vamos a ponerle El pollo Y le ponemos También un Un olivo Ahí está Miren Yo le pongo papel Abajo a la hoja Porque Para que quede Más Bien hecho El tamal Con pura hoja No A veces también Dura las hojas Si no se puede Miren Y aquí está El primer tamale Miren cómo queda Y ahí va La hoja Dentro Y lo ponemos Lo vamos poniendo Aquí En la En esta olla Así No lo ponemos Nada abajo Nomás así Queda aguadita La masa Está Está mejor Ya cuando se cocen Se pone más durita Y queda más bueno Y le ponemos Un olivo Así Hay personas Que le ponen Papas Como les dije Pero yo le puse Olivo ahorita Está mejor así Quedan buenos También Miren Miren Ok Este fue el final De los tamales Que hice Con hoja de plátano Y miren Cómo quedaron Se los pueden comer Con un chilito Jalapeño O también Con salsita De esta tapatillo O sin chile Como les guste Comérselo Pero quedaron Muy sabrosos Y esto fue todo Del video Y espero les haya gustado Y hasta la próxima Bye Bye